Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, tenemos la presidenta de la Federación Colombiana de Disco Volador. Vamos a tener un bonito evento este fin de semana aquí en la ciudad de Cali, con final en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Este es el disco volador, más conocido como FIF, así lo hemos conocido a nivel de la historia. Ana Rosa Rodríguez nos acompaña, que es la presidenta de la Federación. Nos alegra tenerla por Cali. Bienvenida. Muchísimas gracias, en serio, gracias por todo este amor, toda esta armonía que nos dan para nuestra disciplina deportiva. Qué bueno tenerlos en esta Cali deportiva, porque es una región, una capital, que se ha empeñado en traer muchos eventos deportivos y de diferentes disciplinas. Qué bueno tener el disco volador por acá. Sí, y para nosotros es un orgullo poder contar, poder estar en estos escenarios, poder contar con todo el apoyo que estamos recibiendo, porque somos una disciplina en desarrollo, que a pesar de llevar muchos años en Colombia, no ha sido difundida, porque ingresamos al Sistema Nacional del Deporte en el año 2017. Por ello, para algunas personas resulta nuevo, pero no, nosotros llevamos 20 años convirtiéndonos en una potencia mundial. Por eso, este paso que estamos dando a nivel nacional es muy importante para toda nuestra comunidad de disco volador. Claro, potencia mundial, estábamos hablando con los muchachos, con los deportistas, juegos mundiales, por ejemplo, se montaron al podio, el equipo, el Club Revolution, es campeón mundial de clubes, o sea, a veces se desconocen otros deportes, pero qué importante que hayan bastantes clubes, bastantes deportistas empeñados en sacar esto adelante, el disco volador. Así es, gracias, hemos tenido muy buen desarrollo deportivo, inicialmente hemos estado internacionalmente y ahorita ya venimos hacia Colombia. Como lo comentó, este año tuvimos participación en varios mundiales, estuvimos en Juegos World Games, donde trajimos la medalla de bronce, luego estuvimos en Juegos Mundial de Clubes, donde en Cincinnati el Club Revolution rompió la hegemonía estadounidense, coronándose como las campeonas en la rama femenina. Fue también un logro súper importante para Colombia, para nuestra disciplina deportiva. Tuvimos Juegos Mundiales Master en categoría mixta, donde trajimos nuestro galardón del espíritu de juego. Nuestras selecciones junior también fueron a Polonia, nuestros chicos viajaron a Polonia, hicieron una excelente representación en esta disciplina. Bueno, hablemos ya de lo que nos toca aquí en Cali, que es este campeonato nacional interclubes, con finales en el Pascual Guerrero. ¿Cuántos equipos vienen, cuántas regiones del país? Venimos en este momento, vienen 45 clubes, 16 en cada rama, 16 en la rama mixta, 16 en la rama open o masculina y 13 en la rama femenina. Vienen de, fueron equipos que se rankearon a nivel departamental, de unas, llamamos Juegos Interdepartamentales o Regionales, donde nosotros les dimos una, donde la federación les dio una asignación a cada liga y trajo sus cupos. Venimos representados por Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Santander, Valle. Dos de nuestras ligas no lograron llegar a nuestro evento, a nuestra convocatoria, pero sabemos que pronto van a, van a poder hacerlo firmemente. Qué bueno, conocer un poquitico más del disco volador de la federación, usted como presidenta. Le aprovecho para rematar esta nota, que haga la invitación de que la gente venga y se, se entusiasme con este, con este disco volador, que es una buena disciplina deportiva para practicar. Sí, muchísimas gracias y a todo Cali, bienvenidos. Los invitamos cordialmente que conozcan nuestra disciplina deportiva, como lo hacen, asistiendo al Club Deportivo Cañas Gordas, a Confandi, al Club del Municipio, donde estaremos los días viernes, sábado y domingo. Y la gran final, si no logran ir a estos puntos, los esperamos aquí, en el Estadio Pascual Guerrero, con una entrada que será gratuita, donde queremos llenar nuestro palco asignado y donde conocerán cómo se desarrolla nuestra disciplina deportiva y donde verán las mejores jugadas y el mejor Ultimate del país. Ahí está la invitación en Logros para Contar. ¡Gracias!